A mí me encanta cambiarme en look. Creo que de hecho elegí también ser actriz para ser muchas personas dentro de mi propia vida, ¿no? Y creo que cuando uno se cambia el pelo se siente mejor. Preguntarle a cualquier mujer, va a la peluquería para sentirse bien y de repente que digan, guau, qué cambiada que estás. Eso nos gusta. Y además siento que, bueno, como yo soy artista, tengo que darle todo el tiempo cosas nuevas a mi público y siento que se divierten. Es como ya establecido que yo me hago de todo en la cabeza. Dios. En la próxima parte del programa descubriremos el fanatismo que provoca la estrella en todo el mundo y el éxito de Turmalina en Europa del Este. No se muevan de ahí. Luego de Cleopatra, Natalia emprendió la gira de Turmalina por Europa del Este. Generó el delirio de millones de fans que cantan, imitan y disfrutan con la presencia de la diva Oreiro. Un fenómeno comparable a lo que generan estrellas como Shakira o Britney Spears. Soy Ernesto Calcedilla y sigan con nosotros en Lo Más I. Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego. Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero. El primer hit que corrió el mercado internacional fue Tu Veneno, un disco y una canción que la lanzaron definitivamente como cantante. Con la edición de este disco, Natalia le dio vacaciones a la actriz para partir en un interminable tour mundial. Tuve tu veneno elegí no hacer televisión y ponerme al hombro mi carrera de cantante, salir a promocionar en el mundo mi trabajo como cantante. Y de alguna manera lo que busqué también es seguir instruccionando en nuevos géneros, por ahí un poquito más rock. Siempre en el género del pop, ¿no? En Filipinas, Israel o Rusia, el fenómeno horero se manifiesta de mil maneras. Desde malls congestionados hasta caravanas de automóviles y la edición de discos y merchandising falsos. Israel, que fue uno de los primeros países donde fui, la gente es muy caliente, muy latina, te diría que muy argentina, mueren con todo lo de Argentina. Yo de hecho me aprendí una canción muy popular mía, que es la canción Cambio de Olor, y el estribillo dice... El amor de sus fans se concreta con regalos exóticos. Natalia los agradece aunque le generen un dolor de cabeza en su vida matrimonial. Recibí desde Turquía una caja gigante, gigante, y la abrí, y era un corazón, ¿no? Todo de torciopelo grande, y la abrí, y me explotaron en la cara millones de corazoncitos de papeles y de chapitas de todos colores, y eran distintos cajitas, más grandes, más chiquitas, en forma de corazón, y Ricardo no le gustó. Un muñeco lo tiraba y decía... ¡I love you! ¡I love you! Fanatismo. Una sola palabra define el amor del público por la estrella. Jaime Ross, uno de los próceres de la música uruguaya, compuso en sociedad con Natalia Oreiro, algunos de los temas de Turmalina. Turmalina. Mira lo que a pocas pulgas se reparte y se divulga. Pasión celeste, canto, canto y cuesta arriba son los temas en los que el prestigioso artista uruguayo participó desde la composición musical o los arreglos. Jaime Ross no dudó en aceptar la propuesta de la cantante para sumarse al staff de Turmalina. Al ser uruguaya, uno de mis mayores ídolos es Jaime Ross. No solo por ser uruguaya, este corazon río platense que empieza a sacudirse cuando escucha los compases del candombe o de la murga. Yo era parte de una murga cuando era chica que se llamaba Los Woody Juniors, y como que los tamboriles los tengo muy adentro. Entonces en este tercer disco quería seguir la línea de lo que fue esa canción Río de la Plata, que hablaba del candombe, y quería meterme más en mi cultura, ¿verdad? Soy del río de la plata, corazón latino, soy bien candombera. Llego siempre una sonrisa, con mis sueños apuestas no tengo fronteras. Entonces pensé, ¿quién sería la persona que me podría ayudar para que esto sea verdadero? Y bueno, Jaime Ross. Que digan lo que quieran, yo tengo ya mi brújula interior. La felicidad es vivir el momento. Que es tan difícil, ¿no? Porque uno no deja de pensar en el mañana. Pero creo que lo importante es vivir el presente. Creo que lo importante es poder disfrutar lo que a uno le gusta.